El infinito me las pongo en un guatecito Cría a una niña como su asesina personal Y se va a buscar las gemas del infinito Una de las gemas la tenía a guardo Tiene un yo alternativo y debe derrotarlo Thanos es un tío legal, intenta ayudarlo Pero en el fondo tiene un plan malvado ¡Vamos!